El martes pasado se realizó en Managua la tercera marcha nacional contra la ley canalera, una movilización en la que miles de campesinos sortearon muchos obstáculos para llegar a la capital con el propósito de exigir la derogación de esta ley ante la Asamblea Nacional. Pero no pudieron llegar hasta ese punto porque fueron bloqueados por la Policía Nacional cerca del kilómetro 4 en la carretera norte. Y según alega ahora el vicepresidente Omar Jais Leven, las autoridades actuaron de esta manera por razones de seguridad, porque supuestamente los campesinos venían armados con machetes y palos, mientras que otros funcionarios públicos aseguran que la policía actuó de forma prudente para evitar que se produjera un enfrentamiento con la contramarcha oficial que organizó el partido de gobierno. Esa es al menos la versión oficial. En cualquier caso, los líderes del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía Nacional decidieron retirarse a sus lugares de origen, principalmente hacia los municipios de Nueva Guinea y Río San Juan, y ahora estarán haciendo sus propias valoraciones sobre los resultados de esta marcha. Y para conocer cuál es la visión que tienen algunos de los promotores de esta movilización que les apoyaron desde Managua y en otros puntos, esta noche nos acompañan Mónica López de la Fundación Popolna, su bien Barahona del MRS. Buenas noches, su bien, Mónica. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuánta gente calculan ustedes que logró venir a Managua? ¿Cuánta se quedó sin poder llegar a la capital? Bueno, el Consejo Nacional había previsto que por lo menos unos 100 camiones iban a poder ingresar a Managua. Al final lograron ingresar 60 camiones luego de una jornada realmente heroica, porque hay que decir que la marcha nacional empezó desde que el primer campesino y la primera campesina de las zonas más alejadas de la ruta canalera se montaron en el primer camión para venir hasta Managua. Fue una marcha de más de 50 horas en las que tuvieron que sortear toda suerte de obstáculos impuestos de manera represiva por el régimen gobernante. Y esos obstáculos van desde los más de 10 tranques policiales en los que habían centenares de antimotines, grupos de choque motorizados, más de 20 camiones que fueron detenidos y retenidos a través de Miguelitos que les poncharon la llanta. Es decir, prácticamente se sometió a toda la caravana, que yo digo el viacrucis campesino, a un estado de sitio en la que ellos no tenían derecho a la integridad física, no tenían derecho de movilización, no tenían derecho de expresar sus opiniones. Y en esas circunstancias es que realmente uno puede verdaderamente dimensionar la importancia de esta marcha nacional. En mi opinión, es la marcha más importante que ha ocurrido en el país en los últimos 10 años. ¿Cómo valoran ustedes el resultado final? Es decir, ¿se impusieron los campesinos porque lograron venir a Managua sorteando todos esos obstáculos o se impuso el gobierno porque les bloqueó el paso y no pudieron llegar hasta la Asamblea Nacional? Nosotros valoramos que es un éxito rotundo esta movilización que, como ya decía Mónica, inició desde el domingo prácticamente, que algunas comunidades o algunos de los pobladores vinieron hasta acá, un éxito rotundo porque en efecto lograron quebrar el esquema que tenía planteado este régimen, que era un esquema de violencia, pues que violencia estatal que empezó desde que salieron de sus comunidades y violencia estatal que fue la que vimos frente a nosotros bloqueando el paso hacia la Asamblea y sitiando también una buena parte de Managua. Entonces creemos que es un éxito porque se logró una movilización pacífica en unidad con muchísimos sectores y en donde los protagonistas fueron los campesinos y las campesinas. Hubo gente acá que estuvimos esperándoles en un plantón también prolongado para los esquemas de Managua con una diversidad además de gente esperándoles, jóvenes, adultos mayores, de todas las ideologías políticas que nos conmovimos cuando vimos la entrada de esos camiones sabiendo todos los obstáculos que habían pasado y todas las arbitrariedades y la ilegalidad que cometió la Policía Nacional y el gobierno. ¿Cómo se toma la decisión final en horas de la tarde del martes de regresar a sus lugares de origen? Hubo una especie de incursión en la zona de Belo Horizonte, después volvieron a ese punto. ¿Quién decide y cómo deciden no vamos a avanzar, vamos a evitar esta confrontación con la policía y con las fuerzas de choque? Yo creo que lo más importante es destacar la determinación de los campesinos y campesinas que sortearon todo tipo de obstáculos y provocaciones. Ahora, la decisión de no forzar un enfrentamiento la toma el Consejo Nacional en defensa de la tierra, el agua y la soberanía, me parece en una actitud muy coherente, con mucha cordura, con mucha sabiduría y reflejando lo que en realidad los campesinos estaban pensando, porque ellos no venían a Managua a matar gente, a enfrentarse, a que hubieran heridos. No, ellos venían a una marcha cívica, la número 53, un esfuerzo descomunal que han hecho y no se dejaron provocar porque lo que el gobierno quería era precisamente eso. Lo que el gobierno quería era que hubiera un baño de sangre, que la gente tuviera miedo, que nunca más se volviera a movilizar nadie y los campesinos le rompieron totalmente el esquema represivo al gobierno y creo que fue la decisión correcta, marchar de manera simbólica a Belo Horizonte para que toda Managua terminara de darse cuenta, porque realmente creo que esta es la primera vez que toda Managua se entera de la reivindicación y la lucha de los campesinos en contra del proyecto canalero y luego, de manera consciente, orientarle a todas las comunidades que estaban ahí, regresar y luego, obviamente, hay que decirlo, Managua tiene que prepararse porque los campesinos van a volver. Algunos sectores, su bien, han señalado o incluso han querido descalificar la naturaleza autónoma y autóctona de este movimiento diciendo, bueno, ahí están metidos fuerzas políticas, partidos políticos, el PLI, el MRS y otra fuerza incidiendo en este movimiento. ¿Qué rol tienen los partidos políticos en esto? En realidad, ese día, en ese plantón, los que estábamos ahí eran ciudadanos y ciudadanos que desde hace muchísimo tiempo hemos estado también protestando, ¿verdad? Y además que hemos hecho acciones desde la primera vez que estuvimos frente a la Asamblea cuando se aprobó en el 2013 la ley, estuvimos ahí manifestándonos, pero en solidaridad y además como ciudadanos de este país que rechazamos una ley vendepatria, pero el movimiento es absolutamente autónomo y ese ha sido el éxito de este movimiento. Yo creo que además nos enseña mucho a quienes estamos, tanto en la lucha, en otras luchas sociales y luchas políticas, porque creo que ese es el verdadero éxito, el que nos enseña que hay un camino que es la lucha pacífica, además que es auténtica, que nace de las verdaderas necesidades y reclamos de la gente y que así podemos lograr los cambios. Y eso era lo que coreábamos cuando lograron llegar los campesinos. El gobierno evidenció el reconocimiento de la fuerza de este movimiento al convocar a una contramarcha en primer lugar, al desplegar una gran cantidad de recursos estatales, empleados públicos, estudiantes, fuerzas de la juventud sandinista y del partido de gobierno. Solo eso realmente coloca en una gran dimensión el reconocimiento de la fuerza de este movimiento, pero ¿hay alguna señal de diálogo? Si se le reconoce su fuerza, pregunto, Mónica, ¿ha dado el gobierno alguna señal en los territorios de querer dialogar con este movimiento? En algún momento Telemaco Talavera llegó a algunas comunidades de Nueva Guinea a tener algunos diálogos, creo que también estuvieron en el Tule, han dicho que la ruta del canal ya no va a pasar por el Tule. ¿Hay acaso alguna señal de intercambio del gobierno con este movimiento? Quizás si hubiera como que abstraernos de la emoción y de la fuerza que nos llena de haber visto este enorme logro de la marcha campesina, habría que decir que una de las cosas que hay que interpretar de lo que sucedió es que el régimen mostró de forma descarnada la decisión de Daniel Ortega y de Rosario Murillo de poner en riesgo la paz social en Nicaragua. ¿A qué me refiero? En este país vivimos guerras y la razón por la que se superó la guerra fue porque hubo los actores con poder de decisión decidieron que ya había que cambiar ese enfrentamiento por una solución cívica y pacífica. Cuando el gobierno despliega de esta manera un nivel de intimidación, de represión, haciendo uso de mecanismos de terror, de inteligencia, policías, antimotines, motorizados, grupos de choque, lo que realmente está diciéndole al país es que ellos están dispuestos a poner en riesgo la paz social para impedir cualquier tipo de movilización social en Nicaragua. Y esto es algo que tiene que entender la ciudadanía de Nicaragua porque esto es realmente el problema de fondo. Más allá de la lucha en contra del canal, más allá del enfrentamiento en Minas Limón, es que hay una determinación de este régimen de someter al país a una nueva crisis y eso no lo podemos permitir los nicaragüenses. Hubo algunas personas heridas, no propiamente de los campesinos que venían en los camiones, de jóvenes o de Managua cuando ya había terminado este evento. ¿Cuál es el balance, digamos, de los actos de violencia que ocurrieron ese día? Sí, solo volviendo al tema de la actuación del gobierno, nosotros creemos que además es una actuación que lo que muestra es una gran debilidad y un gran miedo, en efecto, a uno, a la unidad de diferentes sectores y también a este movimiento campesino que en efecto ha sido, esta es la marcha 53 y que ha logrado cosas impresionantes. Me parece que lo que pasó en la rotonda de Belo Horizonte es producto de la frustración de no haber realmente caído en la provocación y entonces lo que ellos hicieron fue aprovechar que un pequeño grupo estaba todavía ahí en la rotonda, en la parte en donde ya nos dispersamos y aprovecharon a tratar de crear el caos y además de provocar heridos precisamente porque lo que quieren inspirar en la población es temor, es de que si salimos a manifestarnos entonces van a haber consecuencias. Sin embargo, la gran valoración es que cuando salimos, muchos, como lo hicimos en esta ocasión y cuando salimos además juntos y sin ánimo de provocar y además con el objetivo de realmente que sea una movilización pacífica, podemos lograr movilización pacífica. ¿Qué viene después, Mónica? Vos decías, Managua tiene que prepararse para otra movilización. Hubo una medición de fuerza, afortunadamente no desembocó en violencia, pero aquí solo hay dos caminos. O se produce un diálogo entre esta emergente fuerza campesina que le está diciendo al gobierno no estamos de acuerdo con esa ley o se produce una nueva parada, un nuevo escalamiento de la medición de fuerza. Sí, bueno, el movimiento campesino va a ser su propio proceso, como bien ha dicho su bien, uno de los elementos más importantes de este movimiento es su autonomía, pero hay que reconocer que la determinación de ellos nos está mostrando que ellos tampoco van a dar su brazo a torcer. Y son cientos de campesinos que han dicho muy claramente que ellos no van a dejar que lo expulsen de manera autoritaria de sus territorios. Te pregunté antes si ha habido algún diálogo, algún acercamiento o algún nuevo indicio de que ya sea la firma HKND, la Procuraduría, el gobierno, están acaso haciendo alguna oferta para comprar tierra o algún plan para desplazar de manera forzosa a alguna comunidad. Que yo sepa, no hay ninguna vía de diálogo establecida ni por el gobierno ni por la empresa. Lo único que ellos hacen es hacer anuncios publicitarios para vender una falsa imagen, pero con el movimiento campesino no ha habido absolutamente ninguna línea de diálogo. Lo único que ellos han hecho es imponerse a través de la fuerza. Ahora, ¿este Consejo Nacional va a hacer alguna, su propia valoración, en el sentido de que van a indicar qué tipo de convocatorias van a hacer? ¿Van a seguir haciendo marchas locales o van a planear una nueva forma, digamos, de manifestación y de presión a nivel nacional? Entendemos de que va a haber alguna conferencia de prensa en estos días en donde ellos van a exponer su propia valoración de esta movilización y de los logros que ellos vieron en esta movilización. Y pues ellos hablarán y podrán decirte directamente cuáles son los próximos pasos de ese movimiento. Yo creo que a nosotros como ciudadanía y también quienes estamos en partidos políticos, en diferentes organizaciones, nos toca seguir movilizándonos, seguir venciendo el miedo que nos quiere imponer este gobierno. Gracias, Suyén Baradona. Mónica López, estaremos pendientes de las valoraciones que los líderes de este movimiento tienen que hacer. El gobierno debería abrirse a escuchar, debería abrirse a un diálogo a partir de este reconocimiento que han hecho de la propia fuerza de este movimiento que les obligó a hacer una contramarcha oficial.